La titulación es un factor determinante a la hora de seleccionar un buen perfil, pero sobre todo yo creo que las empresas necesitamos buenas personas, necesitamos personas que se impliquen, que tengan actitud, que tengan compromiso y que quieran hacer suyo el proyecto. Yo creo que es una característica importante para que ese talento pueda permanecer dentro de la organización. Lo que se busca es que tengan claro de qué quieren trabajar, porque que vengan a decir de lo que sea, yo siempre les insisto que de eso no hay, no salen los listados y si hay de lo que sea, ya hay alguien mejor preparado que tú, porque ya viene diciendo, quiero trabajar de esto en concreto. Entonces realmente eso para nosotros es muy importante, el saber que tengan claro de qué quieren trabajar. Y lo único que tiene es que demostrar que efectivamente le hace ilusión y además es que tiene posibilidades de llegar a ese puesto. Por lo tanto, seguridad, confianza, ganas, que se note que me apetece, que yo quiero formar parte de esa organización. Se trata de mostrar nuestra mejor versión, la versión más profesional que tenemos. Más de un ejercicio de autoconocimiento, también tenemos que conocer cuál es nuestro objetivo, explicarnos a nosotros mismos concretamente qué es lo que queremos conseguir, qué tipo de puesto, en qué tipo de organización. Y una vez tengamos todo eso, ya podremos trazar un plan para poder alcanzar ese objetivo. Y tanto en los inicios como en el proceso, es muy importante dejarse asesorar, o bien por libros, blogs especializados, o por profesionales que están ahí en nuestro servicio, bien sea en un ayuntamiento o en carreras profesionales de la universidad. Yo creo que para una buena entrevista uno tiene que conocerse bien a sí mismo, saber dónde están sus puntos fuertes, dónde están sus puntos un poco más complicados, y sobre todo entender qué posición está buscando la empresa para poder adaptarse a esa necesidad. A mí me gusta verlo como un viaje. Yo les digo que este es como un camino que vamos recorriendo, y en un viaje tú cuando tienes un destino no vas sin más, por ejemplo, a Madagascar. Miras antes el país, qué situación política hay, si necesitas vacunas, si no. Esto igual, previo a la entrevista, necesitas conocer de la empresa, saber dónde vas, quién te va a entrevistar, esa persona, pues quién es, cuánto tiempo lleva en la empresa. Muy importante este estudio, previo, ¿no? Mira, la entrevista se hace más de las bravas. En el libro Tuimán para encontrar empleo se pueden encontrar claves y estrategias muy concretas que ayudarán a las personas que están en búsqueda de trabajo, o bien porque acaban de acabar el grado universitario y buscan su primer empleo, porque están desempleadas, o simplemente porque sienten que ha terminado una fase en su vida profesional y están buscando otros proyectos. Pero no se ofrecen claves solo para la búsqueda de empleo, sino también para prepararse psicológicamente para un reto tan grande como es la búsqueda de trabajo.